Hola a todos, somos el Ministerio Menorá y estaremos activando nuestro corazón con la Catedratón este 23 de octubre, domingo a partir de las 10 de la mañana en el Salón Jumbo del Country te queremos invitar a que hagas parte de esta misión y recuerda, activa tu corazón para la misión